Buenos días, estimados compañeros docentes. Acabo de pasar por la Contraloría General de la República en este momento y me he podido percatar de que ya han militarizado la Contraloría. Hoy los docentes vamos a piquetear la Contraloría precisamente porque es esa institución la que tiene paralizada los comedores escolares que impide que le demos la galleta nutricional y el vaso de leche a nuestros estudiantes. Sin embargo, es la Contraloría la que ha refrendado un montón de planillas en la Asamblea Legislativa para que hayan botellas y se estén bebiendo whisky a costilla de los impuestos del pueblo panameño. Mientras nuestros estudiantes no tienen el vaso de leche, los diputados beben whisky de 400 balboas. Así que los docentes inmediatamente vamos para la Contraloría General de la República a piquetear ese contralor corrupto que diría esa institución del Estado.